Mi nombre es Pedro Preciado Sánchez. Yo aquí en la región de Cualcomán, de Tepalcatepec, atiendo dos iglesias. Soy pastor, soy un pastor cristiano en el Ministerio Iglesia Metodista Libre, que es una iglesia cristiana que está expandida en todo el mundo. Esto empezó en Inglaterra y hoy hay en todo el mundo. Ahí me toca atender la iglesia de Tepalcatepec y parte de la de Cualcomán. Mi historia es la siguiente. Yo el día 10 de enero del 2014 salí de la ciudad de Morelia y agarré la autopista para dirigirme a Cualcomán. A la altura de cuatro caminos hay una desviación. Entonces había dos patrullas de la federal de camino, los que cuidan, vaya, las autopistas. Y estaban bloqueando. No había ningún aviso, no decían por qué. Entonces me seguí más adelante y tomé un retorno que viene, en apariencia, viene de la Huacana. Entonces cuando yo quise pasar a la altura donde está un Oxxo, este, estaba bloqueado. Había unos camiones de volteo, unos camiones de carga. Estaban unas patrullas de federales de caminos y estaban patrullas de la policía municipal de Nueva Italia. Allí me detuve, no había paso y me esperé. Yo empecé a ver que de pronto algunas camionetas les abrían el paso. Y fui a observar, me dijo un policía municipal que quién era, que me identificara. Yo me identifiqué, le dije que era pastor. Me dijo que hacia dónde iba, le dije que a Cualcomán. Y me dice, ¿y a qué va Cualcomán? Le puse a predicar. Vamos a predicar, ya ven que tienen la zona convertida en un infierno. A ver si alguno se arrepiente, pues, de todo lo que está pasando. Yo venía con mi esposa y dos niñas que tengo. Entonces, como a la media hora me dicen, vamos a abrir el campo para que pasen algunas personas. Si gusta pasar, ya va a estar libre. Entonces, nos abren caminos la propia policía municipal. Y continuamos. Pasamos la glorieta que se le conoce de Zapata, el monumento allí en Cuatro Caminos. Y nos enfilamos hacia Apaxingán. Entonces, este, hay una parte donde los cuatro carriles se convierten en dos. Hay un puente allí, donde fue la emboscada a los limoneros. Principalmente, mucha gente conoce por todo lo que se difundió. Ahí estaban quemando dos carros. Uno estaba completamente en llamas. Y otro estaba, este, a la mitad de la caja. Ahí estuvimos como media hora también. Estamos hablando que eran como las tres de la tarde. Posteriormente, nos dice alguien, porque había muchos civiles allí. Este, en el puente de arriba y otros abajo. Este, que ya se puede pasar, que ya se acabó. Entonces, el carro que está medio quemado, lo mueven a la izquierda. Pasamos algunos camionetas, inclusive un taxi también que estaba allí. Y pasamos a Antunes. Y a la altura, de donde está una secundaria que se albergue, allí nos paran civiles. Entonces, después sabríamos que esos civiles pertenecen a la alincuencia organizada. Y me dicen, denme las llaves de su camioneta. Baje sus cosas. Si usted colabora con nosotros, no le vamos a quemar la camioneta. Así que, bájese, entregue sus llaves. Baje a su familia, a su esposa, a sus hijas. Y nosotros, se las vamos a cuidar. Así que, nos hicieron al lado de la carretera. Estuvieron allí en una casa pariente de seguridad que ellos tienen. Que se puede ver desde la carretera. Y me dicen, ayúdeme a estacionar carros para bloquear. Porque vienen los perros comunitarios. O ellos los nombran los perros blancos, por lo que yo escuché. Entonces, me empiezan a dar llaves de carros que tenían allí y carros que llegaban. Lo que nunca sabíamos es que abren por espacio la autopista. Para agarrar más carros porque se les están terminando los que están quemando. Y quien no conocemos del asunto, pues entramos. Ya ellos, con mis dos hijas, con mi esposa. Pues me pongo a ayudar. Y me pongo a estacionar carros. ¿Sí? De un lado y de otro. Y nos ponemos a quemar carros. ¿Verdad? Yo con la esperanza de que me regresaran mis hijas, me regresaran mi esposa. Y también el vehículo. Este, pasa como una hora. Cuando en los radios que traen les avisan que vienen los comunitarios. Entonces, ellos se suben a unas motos. Y se van. Y me quedo en la carretera. Entonces, yo me resguardo detrás del puente piatonal que está a la altura de, de este, de la secundaria que es un albergue. Entonces, veo dos camionetas que las ha visto en la televisión blindadas de los comunitarios. Y por ahí pasan. Entonces, yo salgo. Y al ver, veo camionetas con rótulos de Tepalcatepec. Yo salgo y me reconocen. Me dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, pues quemando carros. ¿Cómo vas a estar quemando carros? ¿Sí? ¿Por qué? Le dije, mira, son cuatro chavos que traen radios, que traen motos. Que me detuvieron mi familia. Que me quitaron la camioneta. Y tengo esperanzas de que me regresen mi familia. Y que me regresen la camioneta. Entonces, me dicen, ¿dónde está tu camioneta? La primera que te encontraste es, que esté como un kilómetro, es una camioneta blanca. Que trae unos rótulos. Que dice, iglesia cristiana. Me estoy, está libre de Michoacán. Entonces, me dice, las llaves se las llevaron ellos. ¿Cuántos eran? Cuatro. Le dije, pero cualquier llave abre. Entonces, me dicen, ahorita te traemos la camioneta. ¿Dónde está tu familia? Se podía ver, estaba como a 300 metros la casa y la señal. Ahí está. Llegan con la camioneta. Van por mi esposa y por mis hijas. ¿Sí? Y entonces, me dicen, váyase. No va a ir a Paxingán. Se va a Parácuaro. Y de Parácuaro lo van a sacar por una brecha. A Tancítaro y de Tancítaro va a bajar a Buenavista y ya va a poder continuar. Así le hacemos, me dan la camioneta, les agradezco. Ellos se van, me dijeron que iban a tomar Antunes. O el día que se tomó Antunes. Y Nueva Italia. Y como al kilómetro, me vuelven a interceptar los templarios. Me llevan de la camioneta y me dice, el que aparentemente estaba dirigiendo allí. Eran chavos entre 17 a 22 años. No tenían más, realmente. Son unos niños los que traen allí. Me dice, por tu culpa se pasaron los comunitarios. Te vamos a llevar con el jefe. Para que le des cuenta. De. Que hiciste las cosas mal. Yo en ese momento entendí que se estaban limpiando conmigo. Y que ellos tenían que dar resultados y no se venden. Yo lo miré, prácticamente era imposible detenerlos. Porque yo conté cerca de 40 camionetas. Ustedes son cuatro. Más yo cinco. Entonces me dicen, no me importa. Tú eres el culpable y vamos. Entonces me llevan por una de las calles del pueblecito que está allí. Y entonces cuando me presentan, me dicen, este fue el que los dejó pasar. Pues si yo te estaba ayudando para que me devolvieran mi familia. ¿Cómo yo voy a tener la culpa de su guerra y de lo que ustedes traen? Me dicen, no me importa. Tú los dejaste pasar, tú te mueres. Saca una pistola y me iba a dar en la cabeza. Entonces cuando sucede eso, había una persona al lado que le dice, mira, no lo mates delante de tus hijos, de sus hijas, ni de tu esposa. Son familia, ¿qué te pasa? Dice, además, si lo quieres matar primero me vas a matar a mí. Y saca una credencial de la Comisión de Derechos Humanos y se identifica como Elías, que era maestro también. Y dice, primero me matas a mí, luego lo matas a él, porque hay familia. En eso estaban en la discusión de que si nos mataban o no nos mataban. Pasan dos helicópteros, uno al ejército, otro a la federal. Y se empiezan a escuchar bastantes balazos en Antunes. Les empiezan a oír por radio porque se escuchan las conversaciones que se reportan y que echan aguas, ¿verdad? Porque habían pasado los comunitarios. Nos encierran en una casa de allí, del poblado. Y también, junto con nosotros, llega un señor y una señora de Apaxengá. Traían una niña aparentemente de un año, otra de dos, otra de cinco y otra de ocho. También llevan a tres jóvenes que son de una compañía que también detuvieron. Y que allí a todos nos traían acomodando carros. Y que allí nos concentran porque dijeron, a ver, ¿para qué nos sirven estos más adelante? Entonces, te estoy hablando que ya eran como las cinco de la tarde. Cuando pasó todo esto. Y dicen, nos dejan ahí encerrados. Luego vamos a regresar para matarlos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Ya como las seis de la tarde, pues ya empieza a haber hambre. Entre los niños, los que traíamos niños. Y le dijimos, tenemos hambre. Dicen, mira, hay cinco latas de frijoles. Se las quieren tragar. Tráguense, no muéranse de hambre. Entonces, allí vimos que había frijoles. Sin cocer. Mi esposa se puso a escoger frijoles. Había una minsa. Y, total. Como a las siete de la noche, estamos haciendo tortillas a mano. Y frijoles para comer. Entonces, ya como a las nueve. Nos envían a una mujer. Y me dicen, te van a matar. Te van a matar porque se pasaron los comunitarios. Además, tu camioneta se la van a llevar y la van a quemar. Porque te están echando la culpa los muchachos que tú dejaste pasar los comunitarios. Bueno, se siente un escalofrío. O sea, tu cuerpo se siente frío totalmente. Sientes una sensación espantosa. Entonces, aún como hombre de fe. Sabes que vas a morir, pero cuando lo ves tan inminente, realmente es espeluznante. Una de mis hijas, la más grande, empieza a tener crisis nerviosas. Ya no se puede controlar. Y transcurre la noche. Llega alguien de ellos y nos dice. Se pueden quedar en el suelo, tirados, donde quiera. No me importa. Pero ahí a ver cómo le hacen. Ya como leen de la mañana, llegan con otra familia. Y esa familia también la capturaron en la carretera. Platicamos con ellos. Y hacen como las dos de la mañana. Pues nadie podía dormir. Algunos estábamos orando. Otros creíamos que iba a ser nuestra última noche. Nos contamos algunas historias. Y nos tratamos de dar ánimo. Y de despedir a algunos. Porque ahí nos habíamos conocido. Este, ya como a las cuatro de la mañana, empezamos a oír otra vez radios. De, de ellos. Porque se escucha. Estábamos, estábamos. Entonces, empezamos a oír que iban a hacer un cambio de turno. Que iban a recoger gente, iban a ingresar gente nueva. Precisamente de la organización criminal. A las siete treinta de la mañana. Entonces, el papá de los cuatro niños. Dice, mira, vamos. A decirles. Este, que si nos van a matar, nos maten. Porque es espantoso. Ya teníamos parte del viernes. Toda la noche. En que nos mataban. Y nos mataban. Vamos a intercambiar nuestra vida por la de las familias. Y ya. Entonces, hablamos con el cuate. Le decimos, mira, si nos querés matar y matar. Es espantoso vivir así. Y sobre todo, yo no quisiera que mis hijas me vieran morir. De esa forma. Porque son pequeñas. Me dice el cuate. Mira. A las siete treinta de la mañana van a llegar por mí. Te voy a dar dos minutos. Me voy a hacer el desentendido. Subes. A tu esposa. A tus hijas. A los cuatro niños que hay allí. A sus padres. Y te vas. A los cinco minutos yo voy a reportar que tú te escapaste. Y si te agarran en la carretera, te van a matar. Entonces. Pues espantadísimo. Me voy yo. Entonces. Él se va a las siete y media. Nosotros nos vamos detrás de él. Entonces. Empiezan a abrir un pequeño espacio entre todos los carros que se están quemando. Tienes a Paxingar. Entonces nosotros logramos llegar a Paxingar. Y nos dice el señor. Yo tengo. Un lugar. Una casa. Entonces bajamos al señor. A su esposo. A sus cuatro niños. Y le digo. Sabes que yo me voy a ir. Porque la camioneta la están buscando. Seguro. La deben de estar buscando. Le digo. Y aquí no sé. Quién está. Relacionado a quién no con la delincuencia organizada en la Paxingar. Más no conozco muy bien. Voy a tratar de salir a Tepalcatepe. Dice. Hazlo. Y si no lo logras. Te regresas a ver cómo hacemos. Para esconderte. Entonces yo me enfilo. Por el libramiento. Y a la altura de Aurea. El semáforo se pone en rojo. Se me acerca. Uno que vende chicles. Y un limpia parabrisas. Entonces ahí se arriman. Y me limpian el parabrisas. Y me dice. Oiga. No ha visto una camioneta igual que esta. Con logos. Nada más aquella trae logos de la iglesia cristiana. Por providencia de Dios. Nosotros se nos ocurrió quitarle todos los logos en la noche. Y le dije. No. No la he visto. Me dice. Es que desde Antuna la vienes monitoreando. Y ya vienen aquí en el monumento a las arcades. Nadie sale de Apaxingán. Si no tiene un permiso. Y mucho menos para Tepalcatepe. Menos. Y hoy. Menos. Entonces. Dice. Pero. En dos minutos llega mi cambio. Si tu logras de llegar. En dos minutos de aquí. A donde esta el primer retén. De soldados. Pues. Ya le hiciste. Posiblemente te detenga. Con temor. Con todo. Le dimos. Y llegamos. Allí al hotel Ego. Que esta. Pasando el cuartel de los soldados. En la primera curva. Y entonces. Allí llegamos. Allí nos bajamos. Lloramos. Nos abrazamos. Vomitamos. De los nervios. De la tensión. Entonces. Vi también cualquier cantidad en el camino. De ejército. De federal. Totalmente pasiva. Totalmente. Como ajena. Al problema. Por gracia de Dios viví. Aquí estamos. No sé. Que haya sido. De. De los muchachos. De la compañía. Que se quedaron allí. No sé. Que haya sido. De la otra familia. Que llegó a la una de la mañana. Yo he estado tratando. De hablarles. Me dejamos. Teléfono. No me contestan. No sé. Si cambiaría. En sus números. No sé. Qué pasará. Pero. Fui templario. Por dos horas. Forzado. Obligado. Con la esperanza. Que me regresara. A mi familia. Ese es mi relato. Dios les bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.